Deja mis fuerzas a mi propia vida Y que más da fe Si te quemas del todo mi fe No dejaría todo lo que es de tu vida Si te he pasado mi reivindición Desde que todo está durmiendo en los lados Y deja siempre haces ese corazón Y nunca me enrabe y daría No renfuerzas a mi propia vida Y que más da fe Si te quemas del todo mi fe Y que más da fe Si te quemas del todo mi fe Y deja siempre haces este corazón Y que también la dejaría No renfuerzas a mi propia vida Y que más da fe Si te quemas del todo mi fe La dejaría No renfuerzas a mi propia vida